¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo, y se asombraba de su falta de fe. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo está tu fe? ¿Crees que Jesús es Dios en tu vida? Repite al ritmo de tu respiración. Señor, aumenta mi fe, mientras continúas poniendo en práctica el propósito del día.